Gira rápido el 17, ya levantó la cabeza a centro, que no puede ser. El rebote cero queda José Luis, ya tiene José Luis, lo manda a correr para que envíe al centro a Milton, viene Ramos, ¡acosta! Gol, el mirante de Acosta, José Luis le dijo a Milton, metela y Acosta, saltó como pocas veces, le rompió el arco a Leguizamón, se rompe el cero sobre la conclusión de esta historia, uno para el equipo de Isidro Casanova, nada para Argentino. Bueno, y llegó de colo Acosta, y llegó de cabeza, la tercera es la vencida, la primera cuando ingresó, la segunda, aquella que no conectó bien, y esta, tremenda, con un martillazo en su frente, el colo Acosta, que le dan el final por huevos, por coraje.